Tiene preguntas también, porque nuestro público ha sigo escribiendo, no sé si es Whatsapp o ahí está en Twitter. Dice, mi hijo tiene kilos de mocos todo el día. ¿Qué infusiones? A él le gusta mucho la leche, tiene 10 años. Ayuda por favor, Caterina Ramírez. Súper, hagamos una infusión para los mocos, esos kilos de mocos. Ya, buena. Infusión para mocos. Es sencillita, mire. ¿Qué se necesita? Vamos a necesitar. Jengibre, la... ¿Le ayudo? La bebé de hoy día, jengibre. ¿En qué va? Vamos a utilizar también cúrcuma y pimienta. Ya, entonces. La cúrcuma siempre va de la mano de un toquecito de pimienta negra. Son hermanos, la pimienta negra le permite aumentar su absorción dos mil veces. Imagínense, ese es un toque suficiente de pimienta negra y sería una mezcla... Usted, te sabe. Esto es como para una persona. Es poquito, ¿no? Es como la puntita de la cuchara. Exacto, un octavo, se dice. Ajá. Un poquito más. Eso, la puntita... Yo también habría dicho la puntita. Un poquito de infusión... O sea, de agua tibia. ¿Cuánto, Doc? Y ahí, nunca hirviendo. Porque si no, se va a quebrar el vaso también. Hay que echarle un poquito de agua fría. ¿Acá hay agua fría? ¿Más? ¿Más? ¿Tiene? ¿Tiene agua fría? No está tan caliente, ¿cierto? No, no está. Para que no se vaya a quebrar el vaso. Eso se revuelve. Está bien la cantidad. ¿Y esto hay que dárselo a un niño de 10 años? ¿Se lo va a tomar? Pero lo puede endulzar, por ejemplo, con coco. Ah, buena, con coco. Con miel, sí. Pero la maña, la miel y el coco salvan a toda edad. ¿Qué antes era mejor ahí la miel o el coco? ¿Quién le ponemos? Yo creo que la miel. A miel dulce. Póngale miel. ¿El pulito, tú quieres? Yo lo pruebo ya, feliz. Como no está a alta temperatura, un poquito más. Está viva, perdón. Está viva, efectivamente, la miel. Eso es mucho para un niño. Así se me pasa el mareo del F-16 con estas infusiones. La miel tiene mucha fructosa, tiene alto nivel de azúcar. Entonces, también hay que guardar. Un poquito. Sí. Qué perfecto, Bolo. Oye, importante lo que usted decía, doctor. No hay que hacerlo con el agua tan caliente. El agua caliente. Porque a veces uno comete esos errores, ¿verdad? En todo este tipo de infusiones y después le echa el agua helada y ahí se empieza... La miel, nunca calentarla, así como el aceite de oliva. Pasando de 60 grados hacia arriba, se pierden sus propiedades. Tanto de la miel como del aceite de oliva. Ya dale, Polo. Vamos, Polo, Polo. Vamos, Polo, Polo, Polo. Esto es para el... Vamos, Polo. Esta es una infusión para la mucosidad. ¿Cuánto hay que tomar de eso todos los días, esta cantidad? ¿Qué tal, Polo? ¿Puestas en buenas? Tres veces al día, cuatro veces al día. Ah, escuche, tres o cuatro veces al día. O sea, ¿es mejor si se toma primera hora en la mañana, en ayunas? Sí, perfecto. Es cuando más se acumula moco habitualmente. Y usted diría que haciendo este régimen, o sea, este protocolo de acción con este jugo orte té, ¿a los cuatro días uno se notaría como la baja de moco? Se nota la baja de moco inmediatamente. Escuchen esto, ¿se nota inmediatamente la baja de moco? Usted ha, como hemos dicho harto, durante esos días, por último, se restringen los lácteos de leche de vaca industrializada. Empieza a usar infusiones como esta, tres o cuatro veces al día. No frena esas alzas de temperatura propias del cuerpo defendiéndose, como es la fiebre tolerada. La fiebre hay que bajarla cuando sube 39.5 y ya estamos a punto de convulsionar al respecto. Ahí se baja, por cierto. Pero, si es llevadero a la fiebre y usted está con licencia en reposo en la casa, bueno, hágase caso al cuerpo, escúchelo. Y eso va a hacer que su periodo de resfrío autolimitado, de todas maneras, sea más llevadero, más cortito. Se puede ayudar con puros alimentos que hemos mencionado acá. Buenísimo, la mitad de la cebollita en el velador, excelente. Propolio.